Hoy, el Señor llenará tu corazón de fe, para que experimentes su gran amor y poder. Tu boca será bendición profética, poder creativo, vida, salud y gozo, para que recibas todas las promesas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice La bendición más grande que tenemos es la salvación, y esta la recibimos por creer con el corazón y por confesar con nuestra boca. Según lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9, El Señor nos ha dotado con la capacidad de creer. Para que luego hablemos lo que creemos. Dios llama las cosas que no son para que sean. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guiará a decir esas promesas, hablando en acuerdo con la fe. Esta es la forma en que la fe da resultados, ya que lo que creemos no lo debemos contradecir. Debes hablar que en Cristo eres capaz de ser vencedor. Aunque aún no hayas logrado las metas que deseas, las promesas de Dios son bendición. Por eso desata las palabras de fe que salgan de tu corazón. Decláralas con seguridad. Dios hará mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Tus palabras de fe tienen un poder creativo. La fe es expectativa de cambio, de transformación, de ver lo que hoy no vemos. Y eso siempre debe ir confirmado por nuestras palabras. Hagamos esta oración. Padre Dios, gracias por llenar mis oídos y mi corazón con tus palabras que son mi deleite. Tus promesas serán lo que crea y hable cada día. En Cristo soy vencedor y todo lo que tenga que hacer, lo podré lograr en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!